bienvenidos sean todos una vez más a este su canal es a los amigos y del vídeo yo les traigo los datos de animalitos para el autoactivo y la granjita no olvides darle me gusta al vídeo compártelo en tus redes sociales y deja tu comentario vamos con los datos del día de hoy mi gente atentos con los enlaces que estarán en la descripción del vídeo así que no te lo pierdas porque vamos a conseguir un montón con esa información y a los que no pueden observar los enlaces los invito a que se suscriban con este servidor enviando un mensaje al 04 24 1 29 7 242 quiero afiliarme al grupo yo te estaré enviando los requisitos para la suscripción y comenzarás a ganar señores a ganar qué es lo que importa aquí ganar 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 todos los días con excelente y precisa información bueno mi gente vamos con los datos de una sin quitarle más tiempo mucha suerte para todos y comencemos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. YouTube les avise cada vez que suba videos, la campanita está al lado del botón suscribirse, aquí abajo de este video está el botón suscribirse, al ladito está una campanita a la cual deben darle clic para que ella se active. De esa forma YouTube les avisará todos los días cada vez que yo suba el video. Así serán uno de los primeros en dejar sus comentarios, dejen sus comentarios aquí que yo los estaré leyendo. Mi gente, recuerden que somos una familia y estamos para ayudarnos. Así que esperamos la grandísima colaboración de cada uno de ustedes. Como lo hacen, colaborando, compartiendo el video, dándole like y por supuesto viendo los enlaces que están en la descripción. Ahí está lo más fijo, lo más fijo de este servidor. Y en la afiliación VIP que está de lujo señores, señores, está de lujo, información precisa y garantizada para conseguir el día de hoy. Así que te invito a que envíes un mensaje al 04-241-297-242. Quiero afiliarme al grupo y yo te estaré atendiendo, mi gente. Este servidor los estará atendiendo, pueden hacer sus llamadas también. Ojo, solo personas que estén interesadas, por favor, no vayan a llegar a pedirme el número de cuenta. Después no vayan a hacer la transferencia porque perdemos el tiempo tanto ustedes como mi persona. Así que espero, de verdad, bastante colaboración de parte de ustedes. Y bueno, mi gente, ahora sí, el regalito abierto para el día de hoy. Tiene que asomarse aquí, ahí lo están viendo, mi gente, ahí lo están viendo. Ese es el matador, mi gente, el matador para conseguir el día de hoy. Se les quiere mucho y hasta un próximo video.